Bendito y alabado seas, Señor, por las maravillas que me has regalado en el día de hoy. Gracias por sentir tu presencia y poder llenar de gozo mi vida. Quiero, antes de descansar, entregarte de manera especial a todas aquellas personas que en esta noche tienen diferentes dificultades y por situaciones de salud no pueden descansar tranquilos. Dios, pido para ellos tu presencia y tu paz para que en medio de sus dificultades te descubran y puedan sentir tu presencia. Gracias, Señor, por permitirme poder descansar tranquilo y sin preocupaciones. Por favor, nuevamente clamo por las necesidades de mis hermanos en estos momentos. Bendice a los que amo y también a aquellos que no me aman y que quieren hacerme daño. Desde ya, protégelos y dales la oportunidad de conocer tu amor. Gracias por esta noche y el nuevo día que vendrá, rodeado de tus hermosas bendiciones. Gracias porque sé que tomarás acción en todas las peticiones de todas aquellas personas que necesitan de ti. Todo lo dejo en tus hermosísimas manos. Gracias porque sé que harás la obra en todos los que necesitamos de ti y de tu hermosa presencia. Gracias, Padre, porque sé que escucharás esta oración. Te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.